Estudia la posición relativa de la recta R que es esta y S que es esta, bueno, la posición relativa de la recta se puede estudiar de distintas maneras una de ellas es vamos, básicamente las rectas pueden ser cortarse en un punto se paralela o se la misma, ¿no? ¿sí o no? ¿sí o no? pues dime que sí, venga, aquí está nada, hay que hacer sistema, chaval venga dice, si el sistema tiene solución única, las rectas se cortan si no tiene solución son paralelas, si tiene infinitas soluciones son la misma recta entonces, teniendo este principio yo voy a despejar la I de aquí, ¿vale? bueno, lo que tengo que hacer es un sistema de ecuaciones y lo resuelvo como me como me plazca a mí me place sustituyéndola I aquí, ¿vale? perdón ¿qué página es esto? no 3x9, no 3x9, no pues esto tiene esto tiene una solución que es 3 por tanto se cortan en un punto no saco la i porque no hace falta y cual es la otra R con T R es R es si, no se lo puede sacar entero perdón, T esta es la forma paramétrica donde K es el parámetro, vale entonces a partir de esta forma ¿cómo sacas tú la ecuación de la recta? yo saco que el vector director es 1, 0 y el punto por el que pasa es 0, 2 lo vean o no? entonces sería X igual a un número que es 0 más 1 por K y la i sería 2 más 0 por K entonces este es el punto por el que pasa y este es el vector directo ¿ok? entonces yo lo que hago es pasarla a la forma continua que no se puede ¿por qué no se puede? porque abajo queda el vector directo que es 1, 0 y como que hay un 0 no se puede entonces de aquí yo puedo deducir bueno no se lo puedo pasar multiplicando y queda 0 igual a i menos 2 o sea que i igual a 2 esta es la ecuación pues nada hago un sistema con esta y con sí y con esta y ya está y despejo la X a ver lo que me da o también se corta en un punto que le vamos a hacer ¿qué pasa?